Tendo mi alma por hacerte feliz, cambio mi reino por ti sin dudar, quemo mis naves para ir tras de ti, y doy la vida por poderte amar, pero no, no creas jamás que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser, tu amante o tu enemigo, puedo ser, puedo ser, el fuego, el olvido, ¿sí o no? Soy una sombra que te sigue hasta el fin, un viejo barco en tu inmenso mar, soy un payaso cuando quieres reír.